El club deportivo Camoens despide la temporada en casa ante el desguace París-Algaida el sábado a las 18.30 horas en el pabellón Guillermo Molina. El Camoens, noveno con 30 puntos, tratará de brindar un triunfo a su afición en el cierre del campeonato ante el Algaida, en un encuentro en el que las murcianas, quintas con 41 puntos, tienen opciones de disputar el peyor de ascenso. El entrenador del combinado caballa, Rachid Ahmed, dispone del plantel al completo para la cita. Sí, sí, gracias a Dios este año toco madera, ha habido algunas lesiones musculares muy pocas. De aquí quiero saludar un poco al preparo físico que ha hecho un gran trabajo, que es Javi Millán para mí, y ha tenido siempre a todo el grupo en condiciones, junto a Saí conmigo en la pista, pero él por la mañana hacía la preparación física y tener un preparo físico en condiciones siempre se agradece porque es lo que buscamos, que no haya lesiones graves, puede haber de musculares o doblas un tobillo, pero lo que es una lesión grave no hemos tenido. Aunque Camoens no ha podido clasificarse entre los ocho primeros equipos con derecho a jugar la Copa de la Reina la próxima campaña, desde el Club Ceutí consideran que sí deben disputar la competición coopera, al haber una circular federativa que señala que los equipos dependientes o filiales no podrán jugar el torneo del CAO, con lo que el Camoens y Alicante podrían ocupar las plazas vacantes dejadas por los filiales Roldambe y Torreblanca. Por su parte, desde la territorial Ceutí se manifiesta que este epígrafe queda recogido en la competición masculina, pero que no aparece en las bases de la femenina, por lo que entiende que será la Federación Española la que falla al respecto. Todo ello en un día en el que el presidente del Club Deportivo Camoens, Jesús Ortiz, ha confirmado a través de un comunicado de prensa que deja el cargo tras cuatro años al frente de la entidad naranja. Agradece el apoyo recibido en lo que califica como una temporada complicada. El nuevo presidente saldrá de la próxima junta directiva, suena el nombre de Pereña, que en principio cuenta con el cuerpo técnico actual formado por Rachida Medisait como segundo entrenador. El proyecto por encima me están contando que va a ser bonito, pero todavía no está plasmado y a mí hablar cosas en el aire tampoco me gusta y prefiero esperar terminar esta temporada, sanjar esta etapa, sacar conclusiones de lo bueno y de lo malo, aprender de lo que hemos hecho mal, de los errores y sentarnos a ver conclusiones y a ver cómo, si es que entre las dos partes, estamos de acuerdo para seguir un año más.